A partir de este día, el alcalde de la ciudad de La Ceiba, el doctor Jerry Sávez, suspendió su labor a la jefa de recursos humanos, Dalila Mairena, y el gerente municipal, Renaldo Escobar, quienes fueron señalados en un informe del auditor de supuestos hallazgos irregulares encontrados en la dependencia de la comuna ceibeña. Se va a separar prácticamente de lo que es su espacio mientras se va a hacer la auditoría al señor gerente de la municipalidad de La Ceiba, siempre sin suspensión, siempre se va a hacer lo que es su pago y su estadía dentro de lo que es la municipalidad de La Ceiba, pero que no va a estar directamente en su espacio porque esto se pidió de que mientras se hiciera la auditoría no se estuviese en ese espacio. Y la señora Dalila Mairena de Recursos Humanos está siendo trasladada a lo que es desarrollo comunitario mientras se hace lo que es la respectiva auditoría por parte del auditor interno de la municipalidad de La Ceiba para tener ese informe que nos esclarezca todas esas dudas y esas subsanaciones que se está pidiendo por parte del Tribunal Superior de la Ceiba. Dichas acciones también se dan luego que por oficio miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal iniciaron el secuestro, documentación e inspecciones a diferentes departamentos de la alcaldía cebeña que en los últimos meses han visto envueltos en escándalos públicos. Esa es una función que de acuerdo a la ley de municipalidad solo le compete al alcalde. Lo que sí nosotros pedimos fue una auditoría, creo que era lo correcto, y si vos vas a venir y le haces una auditoría a esa persona tenés que dar un seguimiento, pero no puedes suspenderla de un solo sin tener ningún tipo de motivo o causa, y no estoy a favor ni de uno ni del otro, ni con un grupo ni con otro. Estoy a favor del procedimiento, que yo creo que es lo correcto, no nos compete a nosotros. Al final los compañeros en la reunión de ayer recapacitaron y dijeron que le sugerían al alcalde. Además de labores como nuevos jefes interinos de la Gerencia Municipal de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Ceiba, iniciaron hoy sus funciones los ciudadanos Rachara Méndez y Raúl Salgado, quienes se venían desempeñados en otros departamentos municipales. Ahorita como gerente interino, aquí en el Departamento de Gerencia Administrativa. ¿Cuándo asumió Joyá como este cargo? A partir de hoy. ¿Qué instrucciones tiene sobre el alcalde? Bueno, ahorita viene un proceso de auditoría en este departamento, y la verdad que es más que todo facilitar la información al equipo auditor, ¿verdad? Y continuar con los procesos administrativos que tiene la municipalidad para eficientar y que sea operativamente. Sin embargo, solo estamos aquí para poder facilitar el proceso y pues pidiendo a Dios que todo salga bien, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo? Pues ahorita estamos tratando de ayudar en todo lo que se pueda con el auditor, facilitándole la información, empapándonos un poco de lo que son los trámites y algunas situaciones que se tienen que realizar. Para Telenoticias las informó, sigue en cámaras, Rodrigo Rodríguez. ¡Gracias!